A continuación, 8 peloteros que siguen cobrando sin trabajar. Veamos. Número 8. Bruce Sotter. Atlanta paga a su ex pelotero aproximadamente 1.4 millones anuales, debido a un acuerdo que entró en vigor en 1991, donde el ex jugador aceptó diferir 4.8 millones de su contrato, para ser pagado durante 30 años a un 13% de interés. Cuando los bravos materialicen su último pago, en 2021 habrán pagado a su ex jugador 43.8 millones de dólares. Número 7. Ichiro Suzuki. Ichiro, quien anunció su retiro como jugador activo de las grandes ligas en marzo del año 2019, entra en este top de los peloteros que cobran sin trabajar, ya que los marineros tienen que pagarle una porción de 25 millones de dólares hasta el año 2032. Número 6. Daryl Strawberry. En 1985, Strawberry firmó una extensión de contrato con los MEX valorada en 7.1 millones de dólares. Aceptó diferir parte del monto del contrato a pagos mensuales a lo largo de 30 años con intereses, por lo que recibe 1.64 millones anuales desde el año 2004. El último pago se efectuará en el año 2033, según los términos acordados. Número 5. Toe Helton. Cuando Helton firmó una extensión de contrato de dos años en 2011, aplazó 13.1 millones de dólares de los 19 millones que Colorado le debía. El equipo le está pagando ese dinero con intereses hasta el año 2023. Número 4. Brett Saberhagen. La última vez que Brett lanzó para los MEX fue en 1995, pero el equipo le pagará durante mucho tiempo. La extensión de contrato que firmó en 1993 incluyó 3.5 millones diferidos que se dividieron en pagos de 250 mil dólares hasta el año 2028. La última vez que este señor lanzó en las grandes ligas fue en el año 2001. Número 3. Manny Ramírez. A pesar de que jugó para tres conjuntos después de que abandonó a Boston durante la temporada 2008, los medias rojas todavía le están pagando a Manny Ramírez. Apartó 32 millones de un contrato de 160 millones y el equipo le está pagando 2 millones anuales. Hasta el año 2026. Eso convierte a Ramírez en uno de los mejores pagados de los atletas retirados. Número 2. Bobby Bonilla. Todos los días, primero de julio, los MEX de Nueva York hacen un cheque de 1.19 millones a Bonilla. A pesar de que no ha jugado un juego en la MLB desde el año 2001. El equipo no lo quería para la temporada 2000. Así que los 5.9 millones que le debían en ese momento entraron en una cuenta que genera un 8% de interés anual. El pago final de Bonilla llegará en el año 2035. Número 1. Ken Griffey Jr. Ken Griffey Jr. le hizo un favor a los rojos de Cincinnati cuando firmó en el año 2000. Tomó menos dinero para jugar con el equipo de su ciudad natal y decidió diferir parte de su dinero. Griffey recibe 3.6 millones cada año y el último pago será en el año 2024. Esto convierte a Griffey en uno de los ex jugadores mejores pagados de la historia. Finalmente, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de Instagram para que forme parte de esa comunidad. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video o dislike si no te gusta. Dale like si te gustó el video.